Este chico tiene un bolígrafo mágico. Todo lo que dibuja cobra vida. Todo comienza cuando intenta dibujar una manzana. De repente, escucha un ruido fuerte proveniente del armario. Movido por la curiosidad, revisa el contenido del armario y se sorprende al encontrar una manzana al Lee. Al principio está confundido, pero luego tiene una idea brillante. Dibuja un billete de 10 euros y al revisar el armario, encuentra un billete de 10 euros real. No puede creerlo y piensa que pronto será rico, pero se da cuenta de que necesita más dinero. Así que decide dibujar un fajo de billetes. Al revisar el armario de nuevo, se alegra al ver que el fajo de dinero se ha manifestado realmente. Sin embargo, se da cuenta de que aún no tiene novia. Entonces, vuelve rápidamente para dibujar a la chica de sus sueños. Comienza con la parte más importante, pero se ve interrumpido cuando suena el timbre. Deja el papel y va a abrir la puerta. Cuando regresa, queda petrificado por el miedo. El armario se abre y una mano sale de él.